Hola gente de Youtube y mis suscriptores. Antes que nada ya sé que tarde demasiado en subir este vídeo, pero todo fue mala suerte tras mala suerte. Primero que hago los audios y no salen bien, que los vuelvo a hacer y se borran de la compu, por suerte la tercera fue la vencida y los logre terminar, si a eso le sumamos las Magpato Aventuras con mi APA, ¿ya saben lo típico? Hijo acompáñame a comprar unas piezas para el robot gigante de Hitler. Y la otra semana que me sale con... Toma el microondas viejo, ya no sirve. ¿Quieres que lo repare o qué pedo? No, quiero que hagas una máquina del tiempo para ganar la lotería y salir de jodido. Y así todo el rato hasta la locura. Pero sin más que decir les presento el vídeo titulado. Una simple historia de amor. Hola, sé que no tiene sentido hacer esto, pero es mi única forma de desahogarme, apenas llevo dos semanas en esta escuela y ya estoy harto. La escuela es horrible, los pupitres de los salones están hechos una mierda junto con el resto del salón, las reglas son una estúpides, a los maestros los odio por su forma de ser, y mis compañeros solo una bola de egocéntricos. Pero bueno tendré que soportarlo, te seguiré contando conforme pasan las cosas, por ahora comenzar a la primera clase, nos vemos luego. Por fin termina la clase y el maestro se marcha del salón, rápidamente mis compañeros se han puesto a platicar entre ellos, yo sigo solo y miro por la ventana esperando a que algo pase, lo que sea que me pueda entretener, un pájaro, un avión, el puto Superman, lo que sea. Últimamente he estado pensando en saltar la barda de la escuela que va al bosque, la barda no es muy alta, pero si me llegan a descubrir lo más seguro es que me suspendan. Aunque pensándolo bien, no esta vez no, solo tendré que soportar. Oh, ya comienzo de nuevo, ese patán está aquí de nuevo. Oye pequeña perrita, ¿por qué tan sola? Yo lo miro por un segundo y vuelvo a mirar la ventana, lo mejor para este momento es ignorarlo. ¿Qué acaso no sabes hablar idiota? Voltea a verme imbécil. El abusivo me toma de la camisa y me amenaza con su puño, yo le digo con la voz más sarcástica que puedo, te hablaría pero sé que no eres capaz de mantener una conversación sin preguntar el significado de alguna palabra, imbécil. Estás muerto pequeño pedazo de mierda. En el instante que él prepara su golpe llega el siguiente maestro al salón diciendo que nos calmemos y nos sentemos en nuestros lugares. Le sonrió al bravucón en señal que he ganado este asalto, él me suelta y dice antes de marcharse. Esto no ha acabado, cuando menos te lo esperes recibirás tu merecido. Termina la escuela, tomo mi mochila y rápidamente me marcho, cuanto antes llegue a mi casa mejor será para mí, hace un poco de frío y el cielo está un poco nublado, aunque desde que llegue a esta ciudad el clima no ha cambiado en lo absoluto, últimamente he sentido que alguien me observa en la escuela e incluso de camino a casa, pero bueno, me mantendré alerta del bravucón, te veo luego diario. Por fin llego a mi casa, mi madre está en la cocina, la saludo y me dirijo a mi cuarto, tiro mi mochila en la cama y enciendo la computadora, entre más rápido termine con mis tareas antes podré dormir. Alguien me atapó los ojos desde atrás, y dice con una voz alegre y juguetona, Acá no adivinas quién soy. Veamos, pequeña, molesta, alegre hasta los huesos, sé que eres tu ángela, ¿qué es lo que quieres? ¿No deberías estar en la escuela? Hoy salimos antes porque una maestra estaba enferma y no asistió a la escuela, pero dime cómo estuvo tu día. Igual de malo que todos los días, ella se sienta en mi cama y comienza a hablar sin parar, yo miro de nuevo a la computadora y sigo con mis tareas. Mi hermana es todo lo contrario a mí, ella es alegre, tiene muchos amigos y es tierna, yo soy depresivo, solitario y frío con la gente, aunque ella es una de las pocas cosas que siempre alegra mi día. Hermano, hermano, ¿me estás escuchando? Lo siento, hoy estoy muy distraído y cansado, será mejor que vayas a ayudarle a mamá con la comida. Mi hermana sale de mi cuarto y termino con mis tareas, mientras acabo con mis tareas mi padre llega a la casa, escribiré luego. Otro día en la escuela, falta un poco para la hora del almuerzo y como siempre están hablando de mí a mis espaldas. Alto están hablando de mi familia, los están insultando por haber tenido un hijo como yo, parece que también conocen a mi hermana, le están diciendo que solo es una chiquilla infantil e ignorante, alejada de la realidad, pero ¿qué demonios le pasa a estos tipos? ¿Les incomoda que alguien sea depresivo o alegre? ¿Entonces qué se supone que seamos? ¿Unas malditas máquinas? ¿Suena la campana del almuerzo? No lo soporto más, tomo mi comida, salgo del salón, salto lavada de la secundaria y me adentro en el bosque para alejarme de todos y todo, ¿este lugar parece bueno para comer tranquilo? ¿Es un leño un tanto lejos de todo? ¿Es otra vez esa sensación de que alguien me está observando, pero la ignoraré? ¿Qué es ese sonido? ¿Son pasos? ¿Alguien se está acercando? Si es el bravucón será mejor que me esconda, rápido me levanto y me escondo detrás de un árbol grueso. Ni te intentes esconder indécil, lo mejor es que salgas de tu escondite y aceptes tu paliza pequeña ratita. Sin salir de mi escondite le digo con la voz entre nerviosa e intentando parecer insensible, no soy tan tonto como para salir tan fácilmente, primero dime que es el que quieres. Esta vez no podrás hacer tiempo para salvarte, ayer dejamos algo pendiente y es el momento de terminarlo. Esto es malo, no tengo a dónde correr, tengo que pensar en algo. El bravucón me encuentra y me toma del bueyo de la camisa, me tira al suelo y me da una patada en el estómago que me saca el aire, no puedo gritar por ayuda. Que ni se te ocurra pedir ayuda, esto apenas comienza, quiero verte suplicar por piedad. A duras penas me logro levantar y me pongo en guardia, es obvio que no podré correr, por lo menos debo intentar defenderme. El bravucón toma un par de botellas de cristal de las muchas que están regadas por el suelo, él lanza las botellas, logro esquivar la primera y esta se destroza en una piedra del suelo, lanza la segunda y no tengo tanta suerte, la botella me da en la frente rompiéndose en muchos pedazos, estoy mareado y siento la sangre pasando por mi frente y ojo derecho obligándome a cerrarlo. El bravucón me vuelve a tirar al suelo y pone su pie sobre mi pecho. Pensándolo bien, mejor te seguiré golpeando hasta que ya no respires. En voz baja digo, no quiero morir. Miro a mi derecha, es una chica, mi mirada está borroza y no alcanzo a distinguir quién es, la chica está escondida detrás de un árbol viendo todo lo que está pasando, la chica suelta una sonrisa. El bravucón me golpea nuevamente, me toma el cuello y me recarga contra un árbol, miro a la chica y le intento pedir ayuda, ella camina hacia una de las botellas rotas y toma un pedazo de cristal, ¿qué piensa hacer esa chica? El bravucón está a punto de darme otro puñetazo en la cara, mejor cierro los ojos. ¿Eh? ¿Pero qué es esto? Es, es agua, pero está tibia, el bravucón me suelta y caigo sentado en el suelo, abro los ojos, él, él, está sujetandoce el cuello mientras de este sale una gran cantidad de sangre, toco de cara con las manos y lo veo, lo que me salpico es sangre y ahora estoy cubierto de ella, el bravucón cae al suelo y comienza a retorcerse, miro a la chica a mi costado, está sosteniendo el pedazo de cristal cubierto de sangre junto con sus manos y unas salpicaduras en su cara y ropa. La miro aterrado y no puedo pronunciar ni una sola palabra, estoy completamente paralizado. Ya no se mueve más, el bravucón ya ha muerto, no puedo creer lo que está pasando. Ya se estoy noqueado y esto solo es un sueño, la chica se acerca a mí, se agacha a mi altura, me toma de la barbilla y me besa, siento un poco del sabor metálico de la sangre, pero por algún motivo eso no me molesta, pero aún así estoy sorprendido. La chica deja de besarme y me dice al oído, no te preocupes, no te haré daño, ahora tú eres mío, y te protegeré. Sigo sin tener idea de qué decir, en el fondo sigo aterrado, así que solo asentó con la cabeza sin dejar de mirarla. Sé que estás asustado, pero, no puedo creer que diré esto, la verdad tú siempre me has gustado, ese es el motivo por el que quiero protegerte, no me importa que tú no sientas lo mismo por mí, solo espero que podamos estar juntos. Por extraño que parezca puedo sentir lo que ella siente, le recorro el cabello mostrando su hermoso rostro y le sonrió, ella me regresa la sonrisa y me abraza. Nos quedamos ahí un rato hasta que ya no me sentía mareado por lo de la botella. Hay que esconder el cuerpo dije de repente, ella asiente con la cabeza. Al final enterramos el cuerpo dentro de uno, yo creo que era una vieja trampa o algo parecido. Dime qué se supone que pasara ahora. Eso no importa ahora, estaremos juntos hasta el final sin importar qué pase. Pero la policía, nuestros padres, qué pasará con toda esa gente. Mis padres ya no están, hace mucho tiempo que ellos murieron, y de la policía no hay de qué preocuparnos, recuerda que mataré a todo aquel que quiera separarnos no importa quién sea. Si geme, tenemos que cambiarnos, tal vez te quede la ropa de mi hermana o de mi madre, no podemos estar por ahí con esta sangre, vamos a mi casa, no queda muy lejos de aquí. Ella me senríe y asiente con la cabeza, parece que está emocionada por ir a mi casa, rápido corremos por el bosque hasta estar lo más cerca posible de mi casa, miramos que no hubiera alguien y corrimos a mi casa, entramos, tuvimos suerte de que no hubiera nadie en casa. El baño está en la puerta de la derecha, buscaré algo de ropa que te quede, ella entra al baño y yo busco algo de ropa. Ahí está, mi hermana no usa esto porque le queda grande, creo que fue un regalo, no lo recuerdo, lo más seguro es que le quede a... pensándolo bien, nos besamos y ni siquiera sé su nombre, voy al baño y le pregunto si puedo entrar. Si claro, puedes pasar. Entro al baño y la miro, ella está en ropa interior. Tartamudeando le digo que aquí hay ropa, entre más se acerca yo me sonrojo más y comienzo a temblar. ¿Qué te pasa? No me digas que te avergüenza verme así, al fin y al cabo, tú me perteneces y yo te pertenezco a ti. Ella me besa levemente y toma la ropa, yo un poco apenado le pregunto su nombre. Mi nombre es Samantha, y te agradezco por la ropa y por comprenderme, cualquier otra persona habría llamado a la policía de inmediato. Dios en qué estoy pensando, ella es muy hermosa y con una fantástica figura, un poco pálida, cabello negro y ojos verde brillante, me quedo atontado unos segundos y entro a mi cuarto para buscar algo de ropa para mí, me daré un baño rápido. Eso se sintió bien, al parecer Samantha aún no sale de la ducha, bueno me recostaré un rato en la cama, no tengo de qué preocuparme, ni mi madre ni mi madre vienen hoy a comer, además de que falta mucho para que llegue mi hermana y sé que puedo confiar en Samantha. Me quedé dormido un buen rato, alto que es esto que está debajo de las sábanas, wow, es Samantha, ella está acurrucada en mi cama, se ve tan hermosa y tranquila dormida, no puedo creer que ella haya matado a alguien por mí, esto es algo que hace emerger la parte más primitiva de mi cuerpo, lo mejor será que me tranquilice y duerma un rato más. Ya pasaron un par de semanas desde lo que pasó en el bosque, y siéndote sincero, creo que le he tomado demasiado cariño a Samantha, todos los días nos sentamos a platicar en el almuerzo, como era de esperar si se ha hecho publica la desaparición de aquel bravucón, y nadie sospecha de nosotros, todos nos ven como la pareja de raritos inadaptados, nos hemos besado un par de veces y eso me alegra, nunca había sentido nada como esto por alguien, es lo mejor que me ha pasado. Hoy salí un poco más tarde de mi clase y me dirijo a con Samantha para irnos juntos a casa, ahí está, parece que alguien está hablando con ella, es otra chica, debe de ser del último grado, parece que la está regañando, Samantha se ve triste, yo me acerco más rápidamente y le digo que ya nos debemos ir. ¿Qué te pasa Samantha? ¿Acaso te hizo algo malo? ¿Eso lo qué? ¿Mis padres? Ellos se marcharon un día, lo que intentaron fue pasar un rato lejos de mí, una especie de segunda luna de miel, pero nunca regresaron, eso es lo que saben todos, el resto de la historia es, un asesinato, durante su viaje fueron asaltados y asesinados, yo no me enteré de esto hasta dos semanas después de que ellos nunca llegaran, como no tengo más familia y me emanciparon y quedé sola, la noticia me quebró por completo, no quería hablar con nadie, estaba muy deprimida, me aleje de todos, algunas veces pensé en acabar con mi vida, bueno, hasta que te conocí, tu mirada es como la mía, no sé si habrás pasado por algo como lo que yo viví, pero sé que en el fondo también es estar roto como yo. La verdad, Samantha tiene razón, yo soy adoptado, mi madre falleció al darme a luz y mi padre me abandonó a los seis años en una estación de autobuses, él me compró un boleto y viaje solo hasta perderme. Abrazo a Samantha y le dijo tratando de consolarla. No te preocupes, tengo una sorpresa que te hará sentir mejor, pero espera para mañana. La abrazo, le besó la mejilla y me voy corriendo a seguir a la chica. Ya es medianoche, me levanto de la cama y me visto, tomo de la cocina un par de cuchillos y de la bodega una cuerda larga resistente y cinta adhesiva, guardo todo en mi mochila y salgo de la casa sin hacer ruido, rápido voy a la casa de la chica, aquí estoy, empiezo a ver por todas las ventanas, todos están dormidos, solo es ella y sus padres, no creo lo que estoy a punto de hacer, de verdad esto es amor, no lo sé, entro a la casa por una ventana abierta del segundo piso, en silencio voy al cuarto de la chica, entro y me paro justo al lado de la cama, le tapo la boca con la mano y la comienzo a asfixiar, ella solo patalea y se retuerce intentando gritar, esto por alguna razón se siente increíble, la chica cae desmayada por la falta de aire, es entonces cuando la suelto, tomo la cinta y la cuerda para amordazarla, sacaré a la chica de ti y prepararé todo. Todo está listo, fue muy cansado pero por fin termine de preparar todo, llamo a Samantha por teléfono y le digo a donde tiene que ir, ella hace pata y dice que estará aquí en un momento. Aquí está, la saludo tranquilamente y la abrazo, ella me pregunta que es lo que pasa, yo apunto a un bulto cubierto por una sabana, mientras le digo que es su regalo, Samantha levanta la sabana y la ve, es la chica amordazada y tirada en el suelo, con un par de cuchillos a los costados, tú me hiciste la promesa de protegerme de todos aquellos que nos quieran separar, ahora yo te hago la promesa de protegerte de todos los que quieran lastimarte, con ella cerraré esta promesa y la haré eterna, Samantha me recibe con un beso en los labios y dice, nunca esperé que fueras capa de hacer algo como esto, la primera vez que nos conocimos apenas y podías respirar al ver algo parecido, y ahora me ayudarás, has cambiado, y eso me gusta, recuerda que estaré contigo para siempre. Ambos tomamos un cuchillo y comenzamos, primero dimos cortes en sus piernas y brazos, la chica no podía dejar de gritar, pero la cinta en su boca no permitía que sus gritos se escucharan, pasamos el resto de la noche torturando a la chica hasta que su muerte llegó, terminamos y escondimos el cuerpo en lo profundo del bosque, fue una buena noche, pero ahora hay que asistir a la escuela, me despido de Samantha y le digo que la veré en la escuela. Ya casi ha pasado una semana y casi todo ha estado tranquilo, casi todo ya que la policía ha estado rondando por todos lados debido a la desaparición del bravucón y la chica, aún no se tiene nada claro, pero aún así estaremos alerta. Un día más en la escuela, en estos momentos estoy con Samantha almorzando, todo está demasiado tranquilo, Samantha y yo estamos hablando sobre tonterías como siempre, otra vez están pasando patrullas cerca de la escuela, puedo escuchar las sirenas desde aquí, parece que una patrulla se ha detenido o frente al portón de la escuela, nadie baja de ella, esto es raro, tal vez sospechen que fue alguien de la escuela, será mejor que actúe normal, escribiré luego, será mejor que platique alto con Samantha en privado. Ya es hora de salir, la patrulla sigue en la entrada, me detengo en la entrada para esperar a Samantha, y simuladamente miro de vez en cuando la patrulla, no estoy seguro por el polarizado pero creo que me están observando, Samantha llega y nos vamos juntos a su casa, en cuanto llegamos a su casa le empiezo a contar todas mis sospechas. Esto puede ser un problema, pero por el momento estamos a salvo, no creo que tengan evidencia o algo que vincule las desapariciones con nosotros. Tienes razón, podemos estar tranquilos, lo mejor es aparentar. Pasamos el resto de la tarde charlando, al oscurecerme marche de la casa de Samantha, llego a mi casa y mis padres me reciben preguntándome dónde me había metido, yo les cuento sobre Samantha y ellos se sorprenden al saber que yo tengo una novia, yo de inmediato me sonrojo y me voy a cenar para después dormir. Ya es de mañana y voy de camino a la escuela, como siempre las patrullas están pasando cerca de la escuela y los alrededores, llego a mi salón de clases y me siento a mirar por la ventana y pensar como siempre. Es hora de almorzar, Samantha me está esperando en la puerta, tomo mi comida y voy con Samantha para comer. Buenos días joven, necesitamos que nos acompañe. Es un policía, me volteo lentamente y le pregunto que si hay un problema tratando de aparentar mi inocencia. Tenemos evidencia que lo incriminan sobre las desapariciones, o más bien dicho asesinatos, debe acompañarnos, sus manos por favor. Me han esposado, el policía me lleva hacia la patrulla, otro policía nos está esperando y abre la puerta de la parte de atrás, alto es Samantha, ella toma la pistola de la funda del policía y le vuela los sesos, yo sonrío y ambos corremos al segundo policía, antes de que pueda sacar su arma yo lo he visto derribándolo, Samantha apunta el arma y el gordo solo roga por su vida, tengo que admitir que esto es muy gracioso, Samantha suelta una ligera risilla y le dispara justo entre los ojos, Samantha toma la llave de las esposas y me las quita, yo tomo la pistola y las llaves de la patrulla, subo al asiento del piloto y le digo a Samantha que suba, enciendo el auto y nos marchamos un tanto excitados y con nuestros cuerpos llenos de adrenalina, no se conducir pero a quien le importa, sirve que atropello a alguien en el camino. Ya ha oscurecido y no hemos parado de conducir, tuve mala suerte y no había nadie a quien atropellar de camino, tengo un poco de hambre, le pregunto a Samantha si tiene hambre. Un poco, no pude terminar mi almuerzo en la tarde, pero no tenemos dinero. Fácil, porque no robamos algo de comer, debe haber un lugar por aquí cerca, un supermercado o algo parecido, alguna idea Samantha. Si no me equivoco aquí cerca debe haber una estación de servicio, en esa estación deben tener buena comida. Buena idea. Nos estacionamos, y ambos preparamos nuestras armas, bajamos de la patrulla con arma en mano, rápido fuimos al mostrador y antes de que el cajero pudiera reaccionar le disparamos en el pecho, en seguida Samantha y yo fuimos por los bocadillos, tomamos todo lo que necesitábamos y nos sentamos en el estacionamiento a comer y platicar, como si nada nos importara. Es mi teléfono, espera un segundo. ¿Tienes cariño? Es mi madre, tengo que contestar. Bueno. Hijo, que bueno que estás bien, te vi en el noticiero, ¿dónde estás? ¿Por qué estás con esa loca? Tranquila mamá, estoy bien ya voy para la casa, cuelgo el teléfono. ¿Y bien? ¿Qué pasa? ¿Bien qué? ¿Qué fue lo que te dijo tu madre? Nada, es solo que está un poco preocupada por mí, vamos a mi casa, creo que lo mejor es que te presente a mi familia, además necesito descansar un poco. Está bien, tú conduces. Dejamos toda la comida tirada en el estacionamiento y subimos a la patrulla. Fue un paseo rápido hasta mi casa y nadie nos vio llegar, tal vez los confundió la patrulla, en cuanto llegamos a mi casa mi madre sale y me abraza. Es ella la loca. Aléjate de aquí. Samantha apunta su arma a la cabeza de mi madre y me pregunta si está bien, yo asiento con la cabeza y ella despreocupada jala el gatillo. Ven, quiero presentarte a mi padre y a mi hermana. Oh, hola papa, ¿qué cuentas? Le pregunto tranquilamente. Que no te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿acaso eres un monstruo? Por favor ya cállate de una vez. Apunto mi herma a su cabeza y le disparo en la boca. Ve a mi cuarto Samantha, yo buscaré a mi hermana. Está bien cariño, te esperaré allá. Mi hermana está llorando en la esquina de su habitación, yo la miré con ternura, ella no paraba de llorar, me agache a su altura y la tomé del cuello con fuerza, la levante un poco y comencé a estrellar su cabeza contra el suelo una y otra vez, ella quedó inconsciente y yo le disparé en la cabeza para terminar de matarla, pasan unos minutos y escucho la sirena de una patrulla aproximandoce, me dirigí a mi cuarto, ahí estaba ella, se dio la vuelta y me dijo, Creo que es hora de terminar con todo esto. Sería lo mejor. Me acerqué a ella lo suficiente para poder sentir su respiración. ¿A las tres? Sí. Ambos levantamos nuestras armas y apuntamos. Uno, nos abrazamos y apuntamos. Dos, nos acercamos aún más y nos fundimos en nuestro último beso. Tres. 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 Gracias.